La verdad que estar presentes acá, acompañar las acciones que hace tanto el Ente de Turismo como nuestro Ministerio de Turismo de la provincia, tener la oportunidad de estar con el Secretario de Gobierno de Turismo Santos, ayer tuvimos también la oportunidad de encontrar al Presidente que estuvo por acá también. Realmente una señal importante desde el punto de vista del apoyo político al turismo porque era la primera vez que un Presidente de la Nación venía a la Feria de Turismo y no es un dato menor, nos llena de alegría el tema del nuevo nuevo la presentación del vuelo de Aero Europa, Madrid, Iguazú, Montevideo, yo creo que son todas buenas noticias, el anuncio de que Norwegian empieza a volar a partir de noviembre también a Iguazú con un vuelo semanal a Buenos Aires, yo creo que son todas buenas noticias para nosotros y la verdad que viendo tanta gente, sobre todo en los dos días de público, nos pareció que había mucho interés por viajar y eso nos puso contentos porque uno tiene una expectativa que en este momento tal vez hay alguna retracción, pero creo que tenemos una muy buena temporada por delante y bueno, la obligación y la necesidad de estar presente en esta feria es tan importante.